En el día de hoy se vence el plazo que la Junta Central Electoral ha emitido a través de una resolución, una moción, vamos a decirlo así, emitida por el Pleno de la Junta Central Electoral a los partidos políticos para retirar las vallas publicitarias y también sobre el tema del uso de los símbolos patrios durante este periodo de gestión, digamos de pre-campaña, que es lo que tenemos en la actualidad, pues la Junta llamó la atención a los partidos, fue un espacio pagado en que todos los vimos ya hace unas semanas y les dio hasta el día de hoy precisamente para que las retiraran. Lo que uno ya sabía que iba a ocurrir y que de hecho los partidos así lo manifestaron es que las vallas no han sido retiradas, las vallas de los partidos y los aspirantes o los que aspiran a ser aspirantes, es decir, los aspirantes o precandidatos como se les llama popularmente, permanecen con sus vallas en los diferentes puntos principales de la ciudad, en los postes de tendido eléctrico, en lugares ya previamente establecidos para la colocación de estas publicidades y en el día de hoy mientras venía aquí al canal precisamente me puse a observar si efectivamente permanecían las vallas publicitarias en los diferentes puntos. Esas que ustedes están viendo, las tomé hace unas semanas, pero la situación no ha cambiado, las tomé hace unas semanas en Pintura, que es el punto de entrada del sur hacia Santo Domingo, que es próximo a la Junta Central Electoral, pues en la prolongación 27 de febrero todavía, que venía subiendo también prolongación 27 de febrero, permanecían las vallas publicitarias. Los partidos políticos, al menos tres de los que tuvimos información o lo hicieron públicamente, es decir, la Fuerza del Pueblo, el PLD y el PRD, pues pidieron a la Junta Central Electoral reconsiderar, o sea, de que no les aplique sanción al pedirles que retiren las vallas publicitarias. Algunos hacen referencia precisamente a sentencias del Tribunal Constitucional en las que se plantea que esto no se corresponde, digamos, con un ejercicio libre de derecho que tienen los propios aspirantes políticos, precisamente en retirarle los fondos. Ustedes recuerdan que ya previamente se había hecho esa advertencia a los partidos y recurrieron ante los tribunales de que la Junta no podría retirarle los fondos o retenerle los fondos, que es la amenaza que ha hecho este pleno en la última resolución que emitió al respecto de que iba a retener los fondos a los partidos que estuviesen incurriendo en esta práctica. Hoy, ese pleno debe dar respuesta tanto a los partidos políticos como a la sociedad dominicana en sentido general. Su presidente, Román Jaques, dijo que es un respetuoso de la ley, es un respetuoso del sistema jurídico que iba a analizar las decisiones del Tribunal Constitucional en referencia a lo que tiene que ver con la propaganda y la retención de los fondos a los partidos políticos para que se mantenga, digamos, el orden. Pero, en ese sentido, la Junta también tiene que hacer valer su función como rectora, como ente fiscalizadora y responsable de lo que tiene que ver con el proceso electoral en la República Dominicana. Yo creo que ya es el momento en que los partidos dejen de estar burlándose de la Junta Central Electoral y de que la Junta Central Electoral asuma su rol de una manera más fuerte, más tajante, digamos, en ese sentido, para que todos podamos respetarlo. Porque de nada vale usted tener las leyes, los reglamentos, crearlo, promoverlo, promulgarlo y que se arme todo un debate en el que se le plantea a la ciudadanía de que vamos a tener cambios y que en la práctica sigamos viviendo lo mismo, es decir, salimos de un proceso electoral e inmediatamente inicia otro. Las calles nunca están limpias de las vallas publicitarias. Los partidos, algunos se ampararon en que supuestamente tenían una campaña de afilación para nuevos miembros y que esto no constituía en una pre-campaña o una campaña a destiempo, cuando todos sabemos que el trasfondo siempre fue así, porque lo que decía inscríbete era muy pequeño, estaba en letra chica comparado a la imagen de la persona que aparecía en la valla publicitaria, ya sea un aspirante a ser candidato a alcaldía, a regidor, a senador, etcétera. Todos ponían eso como, digamos, como cliché o no un cliché, sino como escapatoria, es decir, inscríbete, pero tenían una valla grandísima o una imagen grandísima de la persona que lo está promoviendo. Entonces yo creo que si bien hemos ido avanzando en términos de institucionalidad, la Junta Central Electoral y los partidos políticos, pues, en esta nueva etapa, o en esta contienda electoral, tienen que dar lecciones, tienen que dar ejemplos, tienen que encaminarse y hacer que veamos que estamos de cara a una nueva institucionalización, de que se están cumpliendo las reglas, de que si bien es un derecho que tienen los aspirantes a que puedan manifestarse, a que puedan pedir su apoyo a través de las redes, a través de la publicidad, del arte, de lo gráfico, de manifestaciones, no menos cierto que también el derecho ciudadano a contar con una ciudad limpia, una ciudad no contaminada, una distracción, de tener un poco de privacidad, no una invasión constante de actividades proselitistas que no dejan siquiera a los vecindarios descansar, tampoco tenemos que estar sometidos a eso. Yo creo que hay que tener un balance de que se les permita efectivamente ejercer su derecho a promover sus candidaturas, a promover sus intenciones, a buscar la simpatía de los miembros de estas organizaciones políticas, a lo interno y externo, dependiendo cuál sea la modalidad que elijan los partidos, para hacer sus primarias o hacer sus elecciones internas y que al mismo tiempo esto esté en consonancia en respetar el derecho ciudadano. Si vamos a tener un mes, dos meses, tres meses, ahora no tengo puntualizado cuánto establece la ley de partidos y agrupaciones políticas, las tengamos, que tengamos campaña intensa, que sepamos que vamos a tener un tiempo de mucha intensidad de campaña, pero que una vez concluya todo esto, entonces vamos a tener el respiro, o sea, cada cual tenga su derecho, respete y ejerza el derecho que tenga, pero al mismo tiempo hacer valerlos de otros. Entonces en el día de hoy el Pleno de la Junta Central Electoral pues está obligado a pronunciarse y decir efectivamente qué va a pasar, si va a materializar la advertencia que le hizo a los partidos políticos o si por el contrario los partidos políticos ganan como siempre, que siempre terminan ganando una vez que se enfrentan o atacan las resoluciones que aprueba o adopta la Junta Central Electoral. Esto debemos de esperarlo en el transcurso del día, hasta esta hora de la mañana no hay una decisión por parte del Pleno de la Junta Central Electoral, es decir que ya en la tarde o probablemente en la noche vamos a saber qué decidió el Pleno al respecto porque definitivamente están obligados o están compelidos a dar una respuesta no sólo a su propia resolución sino también a los partidos políticos porque hasta el día de ayer todavía no se le había dado respuesta a esta instancia que elevaron la fuerza del pueblo, el PLD y el PRD con relación a la reconsideración o la instancia en contra de esa resolución moción admiten que la Junta publicó en espacio pagado en los medios de comunicación. Es decir que vamos a esperar en el día de hoy lo que ocurra en torno a este sentido y ya a partir de la próxima semana entonces sabremos que si los partidos ganan o si la Junta efectivamente hace valer su derecho y su autoridad en lo que es la regulación del proceso electoral en la República Dominicana. Hacemos una brevísima pausa, al regreso tenemos otro tema que compartir con ustedes. ¡Gracias!